Evangelio según San Lucas El primer día de la semana, al amanecer, las mujeres fueron al sepulcro con los perfumes que habían preparado. Ellas encontraron removida la piedra del sepulcro y entraron, pero no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Mientras estaban desconcertadas a causa de esto, se les aparecieron dos hombres con vestiduras deslumbrantes. Como las mujeres llenas de temor no se atrevían a levantar la vista del suelo, ellos les preguntaron, ¿Por qué buscan entre los muertos al que está vivo? No está aquí, ha resucitado. Recuerden lo que Él les decía cuando aún estaba en Galilea. Es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de los pecadores, que sea crucificado y que resucite al tercer día. Y las mujeres recordaron sus palabras. Cuando regresaron del sepulcro, refirieron esto a los once y a todos los demás. Eran María Magdalena, Juana y María la Madre de Santiago, y las demás mujeres que las acompañaban. Ellas contaron todo a los apóstoles, pero a ellos les pareció que deliraban y no les creyeron. Pedro, sin embargo, se levantó y corrió hacia el sepulcro. Al asomarse, no vio más que las sábanas. Entonces, regresó lleno de admiración por lo que había sucedido. Extraído de la Biblia, Libro del Pueblo de Dios Feliz Pascua de Resurrección Para todos los cristianos del mundo Un temprano, una mañana, antes de que salga el sol María Madre de Santiago, salió de su habitación Con rumbo hacia ese sepulcro Donde estaba el Señor María Magdalena, la acompañaba a la visión Con aroma entre sus manos Y con un cierto dolor de amor Encontraron el sepulcro Sin la piel en su exterior ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo ha puesto? Resucitó 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 El Señor ya no está aquí Resucitó Resucitó Bendició a la muerte Bendició a la muerte El Señor ya no está aquí Resucitó Resucitó Muy temprano, una mañana, antes de que salga el sol María Madre de Santiago María Madre de Santiago, salió de su habitación Con rumbo hacia el sepulcro Donde estaba el Señor María Magdalena, la acompañaba a la visión Con aroma entre sus manos Y con un cierto dolor de amor Encontraron el sepulcro Sin la piel en su exterior ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Dónde está el Señor? ¿Qué pasó? ¿Dónde lo ha puesto? Resucitó Resucitó El Señor ya no está aquí Resucitó Veneció a la muerte Veneció a la muerte El Señor ya no está aquí Resucitó Resucitó Venció a la muerte Veneció a la muerte